El MateCode Arcade es una plataforma para creación de videojuegos 8 bits. Es una plataforma pensada para educación, se programa con bloques al estilo de Scratch o de MateCode. Esta plataforma se puede programar con bloques o con lenguaje textual en JavaScript o en Python y como os decía estaba pensada para crear videojuegos de estilo 8 bits con una estética muy ochentera. Hay una cosa muy interesante que tiene esta plataforma que es que una vez hecho el videojuego podemos jugarlo en el ordenador y compartirlo o también lo que podemos hacer es descargarlo en algún hardware con el cual podamos jugarlo de forma independiente. Yo la versión que creo que es más económica y más asequible sería descargarlo en una tarjeta microbit y después utilizar un dispositivo como este donde podemos cargar el juego que hemos hecho y lo podemos visualizar directamente en la pantalla. Entonces es una herramienta para aprender a programar y para aprender cosas de juegos y videojuegos que me parece bastante interesante. Como os decía la plataforma es online, la podemos encontrar en arcade.makecode.com o al ser un proyecto open source pues podemos descargar el código y montar nosotros nuestro propio servidor. Así que vamos a echarle un vistazo y vamos a ver cómo funciona. Bien, pues ya estamos aquí. Lo único que tenemos que hacer es escribirmos arcade.makecode.com y ahí ya estamos. Me he tenido que dar de alta, he hecho una cuenta que es un momento, entonces lo primero que vemos es que tenemos aquí pues diferentes ejemplos, juegos que son tutorías que te enseñan cómo hacer diferentes cosas y después proyectos de otros usuarios. Entonces vamos a entrar. Bueno, antes de entrar vamos a ver una cosa que es interesante que es que tiene una versión que está en modo prueba, o sea que aún no está oficialmente publicada en la página principal pero si escribimos arcade.makecode.com barra kiosk entramos en una versión que es como una especie de emulador de 8 bits de juegos antiguos donde aparecen diferentes juegos y desde aquí podemos jugarlos. Con el punto interesante de que lo que podemos hacer con este kiosk es cargar nuestros juegos. Entonces cargamos nuestros juegos y tan solo poniendo esta dirección podemos jugar a los juegos que hemos ido haciendo. Bien, vuelvo a la pantalla principal, dejamos este kiosk de lado, ya veremos cómo funciona pero es muy fácil añadir juegos en el kiosk y poderlo jugar. Entonces lo que veis aquí es que tenemos un botoncito para hacer un proyecto nuevo y pondremos un nombre y entraremos. Fijaos que yo en este caso no he cambiado el lenguaje, lo he dejado en inglés. ¿Por qué lo he dejado en inglés? Pues muy fácil, porque la mayoría de software que vamos a usar y de lenguaje técnico de videojuegos está casi siempre en inglés y se traduce poco. Entonces cuando hablamos de un elemento gráfico en pantalla pues hablamos de un sprite, ¿no? Lo dejamos siempre en inglés. Cuando hablamos de un escenario pues hacemos una escena, ¿no? Entonces, o un collider o usamos lenguaje que es directamente en inglés y creo que es más sencillo dejarlo por defecto en inglés porque tampoco son tantas palabras ni tan complejas. Entonces fijaos que lo que vemos aquí en la interfaz es que a la izquierda vemos una maquinita como una especie de Game Boy donde podemos probar el juego. Tenemos aquí los bloques, igual que hace MakeCode o hace Scratch o cualquier lenguaje de estos para aprender a programar por bloques, ¿no? Entonces hacemos un clic aquí y se desplegan los diferentes bloques, arrastramos los bloques aquí en medio y en este espacio que es infinito y que podemos hacer zoom también infinito, pues es donde vamos a escribir nuestro código. Hay una diferencia respecto a Scratch que es que cada objeto no tiene un código sino que únicamente hay un código, hay una sola pantalla de código, ¿vale? Sabéis que en Scratch es como una programación orientada a objetos en nativa entonces cada elemento es un objeto y cada objeto tiene sus códigos y se ejecutan de forma paralela. En este caso no es el caso. Y como podéis ver podemos programar por bloques o podemos programar en JavaScript. Fijaos que me traduce el código o podemos programar en Python. Esta cosa que hace me parece muy interesante porque todo el tiempo puedo ir migrando de un sitio a otro, ¿vale? Puedo ir migrando de Python a bloques o a JavaScript o a lo que sea, ¿no? Y entonces él me va a ir traduciendo el código todo el tiempo. De forma que si queréis una cosa muy interesante es poder compartir código copiando y pegando texto. Es decir, yo puedo copiar este texto, se lo paso a alguien, él abre su proyecto nuevo, copia el mismo texto dentro del bloque de JavaScript, vuelve a bloques y vuelve a visualizar el texto en modo bloques. Así que no tenemos una posibilidad de editar de forma colaborativa, pero sí que podemos hacer un archivo en Google Drive o en Etherpad o en lo que sea e ir compartiendo el código directamente. Podremos hacer lo mismo con las imágenes. Veréis que cuando hagamos imágenes, que tiene un editor de imágenes, cuando pintemos imágenes, podemos seleccionar la imagen, hacer un copiar, abrimos un bloc de notas y entonces podemos pegar la imagen en modo texto. Fijaos cómo queda. Abro un bloc de notas, hago un pegar y me pega el dibujito que he hecho en modo texto. Entonces copiando este texto de aquí y pegándolo en otra imagen nueva que yo haga, directamente me va a salir el mismo dibujo que he hecho. Así que no tenemos opción de colaborar, es decir, de crear código de forma colaborativa en directo, pero sí que podemos ir compartiendo texto de un sitio a otro y vamos compartiendo las imágenes y los programas y los códigos. Bien, pues ahora lo que vamos a hacer es intentar entender qué es cada uno de estos elementos, de estos grupos de bloques, porque hay un tema de lenguaje, de lenguaje de videojuegos que tenemos que empezar a controlar. Los que vengáis de hacer cosas con MakeCode o con Scratch, pues claro, este lenguaje no lo tenemos, ¿no? Así que vamos a empezar a intentar entender qué es cada cosa, ¿no? Un sprite es un elemento gráfico en pantalla con una serie de propiedades que van más allá de la imagen, ¿vale? Propiedades seguramente físicas, ¿no? Entonces, lo que vamos a tener aquí son bloques primero para crear sprites, ¿vale? Que es básicamente crear la imagen, ¿no? Yo creo un sprite que se llama MiSprite, que puede ser un personaje o un elemento en pantalla o un personaje no jugador, que son esos personajes que no son jugadores, que se mueven solos. Y después aquí le asigno la imagen, ¿no? Ahora mismo le puedo asignar imágenes fijas, ya veremos cómo asignar animaciones. Y entonces aquí le determina un tipo de elemento, ¿no? Entonces él diferencia, por defecto, cuatro tipos de elemento. El jugador, el proyectil, la comida o el enemigo. El jugador sería, pues el personaje junto al jugador, el personaje que controla al jugador. Proyectiles serían elementos que se disparan, ¿no? Y siguen su propio camino. Comidas serían ítems que hay en medio de la pantalla. Yo los recojo, le habla comida, pero podría ser una silla. Y enemigos, pues son personajes no jugadores. Es decir, elementos que hay en pantalla, que tienen su propia dinámica, que se van moviendo. Igualmente estos tipos no dejan de ser una nomenclatura. Yo puedo añadir los tipos que yo quiera y puedo renombrar los tipos existentes. Así que básicamente lo que hago es que le digo, voy a hacer un sprite con esta foto y le voy a poner un tipo. Entonces aquí depende del juego, cada uno le pone el tipo que quiera. Entonces un sprite, como os decía, no es una imagen, sino que es una imagen y más cosas. En este caso, pues por ejemplo, fijaos, ¿no? ¿Qué tengo más en el sprite? Pues tengo, fijaos todos los elementos que se guardan dentro de un sprite, ¿no? La x y la y, que sería la posición. La vx y la vi, que sería la velocidad en x y la velocidad en y. La aceleración, la fricción, la escala. El lifespan, que es el tiempo de vida. Si no le ponemos nada, tiene un tiempo de vida infinito, pero podemos decirle que se muera al cabo de un tiempo concreto. Y después el left, que sería la profundidad. Así que un sprite es algo más que una imagen. Es una imagen y un montón de variables que ya están declaradas que le indican cómo se mueve. ¿Vale? Así que este sprite va a ser un objeto que contiene algo más que la imagen. Después vamos a ver que tenemos la sección de controladores, que sería esta sección de eventos, ¿no? De cómo controlados, de cómo controlamos los personajes, de toda la parte del teclado de entrada, ¿no? Que si la cruz, el botón A, el botón B, el teclas... Bueno, que tenemos varias formas de gestionarlo, ya lo veremos, ¿vale? Y después hay una sección de juego, ¿vale? El juego, o lo que llamamos el bucle de juego, ¿no? Un juego no deja de ser un bucle infinito, que se ejecuta todo el tiempo. Entonces este bucle de juego sería este GameUpdate, ¿no? Este GameUpdate es lo que se ejecuta no sé cuántos fotogramas por segundo, ¿vale? Entonces este GameUpdate es un evento que se llama solo tantos FPS, tantos fotogramas por segundo, como se ejecute. O este que le podemos decir que se ejecute cada ciertos milisegundos, ¿vale? Así que es un bucle infinito. Entonces de este bucle también tenemos algún par de cosas automatizadas, como es un GameOver o un Reset del juego. Y después mensajes de diálogo, ¿no? Que serían prompts que aparecen en pantalla y nos explican alguna cosa. Entonces estos juegos, tenemos sprites, que serían los elementos. Tendríamos el bucle de juego, que me va indicando cómo se va ejecutando el juego y qué es lo que se tiene que hacer en cada momento. Y después tenemos escenas. El juego puede suceder en diferentes escenas, en diferentes escenarios. Entonces aquí lo que podemos hacer en la sección de escenas es crear esas diferentes escenas y setear cuál es la escena concreta. Entonces esta escena se compone de una imagen de fondo, que ya veremos que hay dos tipos de imágenes de fondo. Y también tenemos las cámaras. La cámara sería el trozo de la escena que se va viendo. Me explico. Aquí tenemos dos coordenadas. Las coordenadas mundo y las coordenadas pantalla. Las coordenadas pantalla es lo que se está mostrando por la pantalla de la máquina, pero es posible que la imagen, el mundo donde se juega, sea mucho más amplio que la pantalla. Así que esta cámara lo que hace es mover las coordenadas pantalla por dentro del mundo. Es decir, setear qué parte del mundo es la que queremos ver. Así que por un lado tenemos en la parte de escena de la pantalla, setear cuál es el fondo, cuál es la composición de la pantalla y después esa cámara que la vamos moviendo. Entonces este fondo, como os decía, puede ser de dos tipos. Puede ser una imagen de fondo, todo lo grande que queramos, o puede ser un tilemap. Un tilemap, un mapa de tiles, un mapa de tiles. Tile la traducción sería como rayola o loseta. Lo que se hace muchas veces cuando uno está creando un fondo que es muy largo, como la pantalla alargada de la primera fase del Mario, entonces en vez de guardar una imagen con toda la fase entera, lo que se hace es que se guardan el suelo, las nubes, el fondo, y entonces un tilemap lo que haces es componer en base de diferentes dibujitos pequeñitos, un dibujo más grande, como dibujando con diferentes rayolas, con diferentes losetas. Veremos cómo gestionar los tilemaps. Pero básicamente es eso, el fondo puede ser una imagen completa o puede ser un mapa de tiles, que ya veremos cómo gestionar el tema de los mapas de tiles. Y ese concepto de la cámara, que es qué parte del fondo estamos viendo. Bien, después tenemos la sección de música, que tenemos las canciones de fondo y los sonidos, es decir, tenemos una música que podemos poner de fondo que va sonando todo el tiempo, y después diferentes sonidos que podemos crear, que en este caso la herramienta tiene una serie de cosas para hacer sonido muy, muy interesantes, que ya veremos, y el resto de cosas que podemos encontrar son cosas ya genéricas, pues la sección de los bucles, la sección de los condicionales, la sección de las variables, las funciones matemáticas, y en la parte avanzada tenemos para diferir funciones, para trabajar con arrays o con carácteres, con texto. Y también vemos que en la sección avanzada hay una parte de animación, que ya trataremos en su momento, porque los sprites ahora mismo que hemos podido dibujar son sprites estáticos, es decir, este señor tiene una imagen quieta, entonces este apartado de animación lo que podemos hacer será ciclos de animación, hacer pequeñas animaciones con diferentes fotogramas e irlos gestionando. Bueno, pues esto es un poco todo, el concepto de los sprites, que son esos elementos en pantalla, móviles o no, el concepto de las escenas, que son esos fondos, que pueden ser imágenes fijas, grandes o pequeñas, o mapas de tiles, mapas de rayolas o tilemaps, o como queráis llamarle, y esas cámaras que se van a ir moviendo, y esos elementos de juego, como son el bucle de juego, y el tema de los diálogos o el game over, ¿no? Y ya está. También hemos visto en la sección de info, que le ha pasado como así por encima, que tenemos un par de cosas, son como variables ya hechas, podríamos gestionar esto con variables, pero por defecto el sistema ya nos ha creado las variables, nos ha creado una variable de puntuación, nos ha creado una variable de vidas, y nos ha creado una variable de contador, ¿vale? Así que en esta sección de info, pues tenemos eso, ¿no? Tres o cuatro variables que no tenemos por qué crear nosotros, sino que ya están creadas. Bueno, y esta sección de multiplayer, que en su momento ya le echaremos un vistazo. Si se nos queda corto, en la sección de extensiones, podemos añadir más bloques, ¿vale? Ciclos de animación, tema de proyectiles, interconexión con dispositivos de hardware, bueno, podemos añadir bastante cosita, pero con esto ya tenemos más que suficiente para empezar a hacer nuestros juegos. Una vez acabado el juego, lo que haremos será, pues, grabarlo, ¿vale? Y si queremos, podemos descargarlo en esa máquina de hardware que os decía yo antes. Entonces lo que tenemos que hacer es seleccionar qué hardware es el que estamos usando, en mi caso estoy usando una microbit, esta de aquí, seleccionamos el hardware, le digo descargar, entonces él genera un archivo en el formato específico de la máquina que le he dicho que tengo y ese archivo es el que voy a grabar después en la microbit en este caso y lo voy a poder jugar en la maquinita de la propuesta esta de videoconsola. que va a estar acerca de la marca ¡Suscríbete! 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 Gracias.